Buenas noches, mi nombre es Lloyla Feyeramen, formo parte del Encuentro de Profesionales contra la Tortura que están integrados por compañeros de nuestro país, Argentina, y de Euskal Herria, como así también Madres de Plaza de Mayo. Hemos presentado una medida cautelar y posteriormente una ampliatoria, el Alto Comisionado de la ONU, en el Comité contra la Tortura. Una cautelar porque es una medida de urgencia. Que hemos pedido al Alto Comisionado que intervenga, ya que creemos que Ivón Iparraguirre está en peligro de muerte. Ivón tiene SIDA, estadio C3, con grave compromiso neurológico, con sus defensas muy bajas y en condiciones de aislamiento que solo hacen que su salud se deteriore día a día. Sufre golpes, maltratos y castigos permanentes. No obstante, no puede acceder al derecho que se le ha negado reiteradamente del derecho a la prisión domiciliaria. Posteriormente, al acautelar, se presenta una ampliación donde se explica que Ivón dejó la medicación por los efectos adversos que le producían. Que incluso estando en prisión domiciliaria, la abandonó, ya que sin ella estaba mejorando en su casa y que empeora ante las nuevas condiciones de detención. Los pacientes tienen derecho a no tomar la medicación que creen que los perjudica. Esta ampliatoria, además, se basa en la declaración de los eurodiputados que han hecho por torturas y tratos crueles e inhumanos a los presos políticos en España. Queremos decir, por último, que la cautelar ya ha sido recibida y aceptada en el alto comisionado. Y esperemos que la ampliatoria también. Nos despedimos fraternalmente y con un gran abrazo para Ivón, para la familia y todos los compañeros que están peleando a su lado. Hasta siempre, compañeros.